Sí, yo me vas a seguir conociendo, vas a ver que soy así, genuino en todo sentido, no vas a encontrar un diplomático, pero lo que ustedes quieran, yo no tengo problema. Fernando, pero todos me conocen como el Tano, como quieras. Hola, soy el Tano Ortiz y estoy orgulloso de pertenecer a Monterrey. Hola, soy el Tano Ortiz y estoy orgulloso de poder llegar a una institución modelo a nivel nacional y poder llevarla internacional. También orgulloso de pertenecer y arrancar mi propia historia en un club tan importante como es México. Y con muchas ganas, muchas ganas, mucha ilusión de empezar a entrenar, de conocer a los chicos, de crear esa ideología de juego tan ofensiva que me gusta a mí. Apasionado. Esa es la palabra que yo siempre utilizo a la hora de poder hacer entender mi trabajo. En la vida quizás soy un poco más tranquilo, pero apasionado por mi familia, apasionado por la profesión que ejerzo, apasionado en poder transmitir ese deseo de ganar tanto en la vida como en el campo de juego y en mi equipo. Esa palabra resume mucho en mi persona. He tenido entrenadores como Diego Simeone, he tenido entrenadores como Ricardo Gareca, Carlos Bilardo en mis comienzos. Muchos entrenadores exitosos. Y que en cada uno de ellos he tratado de sacar lo mejor y lo que no me gustaba hacer el día de mañana cuando era entrenador. ¿Quién me gustaría ser como el día de mañana? Ser yo mismo. Esa es mi apreciación hacia un futuro. Ser Fernando Ortiz. No busco un modelo de juego de algún entrenador de élite. El día de mañana me gustaría que él hablen de Fernando Ortiz como entrenador. Ya cuando dicen que vas a jugar a la cancha de Monterrey, ya es difícil. Esa rivalidad que existe en esa cancha es muy difícil. Eso tenemos que generar nosotros a partir del día que pisemos ese campo de juego y generar esa dificultad que venga el rival y que se sienta incómodo. ¿Por qué Rayado es un equipo ejemplar, lo dije anteriormente, a nivel nacional? Porque es un equipo que siempre propone formar un grupo de trabajo a nivel directiva, jugadores, aficionados, todos juntos. Eso es muy importante para un entrenador, tener objetivos comunes, fijados y precisos. La institución ha demostrado a lo largo de los años ser una institución sinceramente muy, muy, muy ejemplar y es el deseo de cualquier entrenador poder dirigir a Monterrey. Hoy se me cumple, soy un afortunado de poder ser el entrenador de Monterrey. Lo tomaré con toda la responsabilidad debida a que se debe ese escudo y defenderlo a morir. Hasta la final. Acá hay que saber tomar la responsabilidad y el compromiso de vestir este escudo. Lo he dicho y lo vuelvo a decir, el compromiso de todos tiene que estar de llegar a una final. No hay otro objetivo en común que tenemos que tener todos. Por lo que significa el club, por lo que significa tener la calidad de jugadores que tenemos. Y no tenemos que tenerle miedo a la palabra campeón. Nosotros vamos a apuntar a salir campeón. Creciendo en lo que uno viene haciendo desde que inició la carrera de entrenador. Todos tenemos altos momentos y bajos momentos a nivel de la carrera como entrenador, pero nunca dejé de creer lo que creo para el equipo. Puede haber momentos muy buenos, puede haber momentos muy malos, pero la idea siempre va a estar en volcársela a los chicos que ellos puedan llevarlo dentro del campo de juego. Esa es la mayor virtud que puedo llegar a tener como entrenador. No dejar de pensar de lo que uno cree a lo que lo me trajo hasta acá. ¿Cómo debes jugar? Bueno, sí te puedo llegar a decir que vamos a ser un equipo muy ofensivo. De eso no tengo ningún tipo de duda. Vamos a ser un equipo agresivo, de local, de visitante. Trataremos de volcar nuestro fútbol, no importa con quién juguemos, ni con quién nombre dentro del campo juguemos. Creo que los chicos tienen que saber que el que entra tiene que hacer la misma función que lo estaba haciendo. Y ojalá podamos mostrar todo lo que nosotros queremos demostrar a los chicos en el campo de juego. Esa parte ofensiva es lo principal. Muy lindo. La verdad que sí. Es un estadio precioso, con una afición tremenda, que se hace sentir muchísimo. No es fácil ir al gigante de acero y sacar un buen resultado. Y estando de este lado hoy, ojalá pueda volver a ilusionar a esa gente en pelear un campeonato. Y todos juntos seguramente podemos ver a ese Monterrey que todo el mundo quiere ver. Yo soy de la idea que el aficionado puede exigir a todo el mundo. Nosotros estamos para exigir a los jugadores, los jugadores están para exigirse yo mismo y la afición nos tiene que exigir porque la institución lo demanda. Y no es que digo, uy, la afición no exige. No, no, no. Tiene con qué exigirnos. ¿Por qué? Porque el club está en una posición realmente muy favorable para que nosotros podamos rendir resultados deportivos. El compromiso mío lo he dicho siempre en el momento que le di la palabra a Monterrey. El trabajo. El trabajo va a ser mi palabra fundamental. Eso es algo que lo he dicho siempre y lo he manifestado y lo he trabajado. No sé, una persona entregada al 100 al trabajo, una persona dedicada a las 24 horas para el club, dedicada para el equipo y ojalá pueda darle esa alegría de poder levantar una copa. No tengo la menor duda que vamos a ser un equipo protagonista en la competencia que podamos competir. ¡Nos vemos!